¡Mega denuncias! Más 56 9, 58, 30, 03, 16 Bueno, otra denuncia que nos llega por supuesto acá a alerta cuando son las 11 con 19 minutos porque tras años de sequía la laguna Aculeo ha logrado positivamente recuperar niveles de agua Ahora en la búsqueda de poder preservar la biodiversidad de la laguna existe un conflicto entre la Armada y la Municipalidad de Paine Bárbara Menas nos cuenta más detalles Hola Bárbara, ¿cómo estás? Ahí te veo bien acompañada, cuéntanos Hola Maribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Sí, estamos acompañados del alcalde Rodrigo Contreras justamente acá en la Laguna de Aculeo por este conflicto que está teniendo la Municipalidad de Paine con la Armada de Chile Lo primero alcalde, preguntarle si nos puede explicar a qué se debe este conflicto que están enfrentando ahora principalmente para poder resguardar la biodiversidad de la laguna que ha costado tanto también que se mantenga el agua y que la veamos así como la tenemos ahora a nuestra espalda Bueno, primero que todo nos sentimos muy contentos de que finalmente podemos tener la laguna con agua nos llena de orgullo, nos llena de esperanza, nos llena de alegría y el año pasado ya partimos con las medidas de poder proteger la laguna de esta recuperación que estaba teniendo y el año pasado dictamos una ordenanza que básicamente lo que hacía, algo que consideramos que es de todo sentido común que fue respaldada por la comunidad, que se hizo consulta, más de 2.300 personas contestaron las preguntas el Consejo Municipal la aprobó en pleno, que es la ordenanza que prohíbe las embarcaciones a motor de hidrocarburos o benzina, petróleo, al interior de la laguna cuya finalidad precisamente es que cuando tuviera agua poder protegerla de este tipo de embarcaciones que generan mucho daño tanto a la fauna de la laguna cuando se anidan los patos y distintos tipos de especies como también la vegetación que nace al interior de la laguna y es por eso que dictamos esta ordenanza el año pasado y este año nos vimos con una triste sorpresa que la Armada nos dijo que teníamos que dejarla sin efecto y finalmente que a ellos no le incomodaba que hubiesen embarcaciones al interior de la laguna cuando nosotros esperábamos que sentíamos que de sentido común la Armada nos iba a ayudar es decir, vamos a ayudarlos a que no hayan embarcaciones al interior de la laguna Claro, que ese es el principal objetivo que tienen ustedes al menos como municipio para poder resguardar la biodiversidad de la laguna Culeo que incluso todavía no recupera la totalidad del agua de la capacidad de agua que podría tener esta laguna alcalde Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes con esta ordenanza que ustedes emitieron y que finalmente ahora sale la Armada diciendo que ellos tienen la jurisdicción de la laguna Culeo? ¿Qué es lo que esperan? Porque esto ya pasó contra la origa Así es, nosotros, bueno, dada la respuesta que nos dio la Armada hace un par de días atrás nosotros hicimos una presentación a Contraloría finalmente para que sea el órgano contralor al cual debemos someternos todos los organismos del Estado para que defina finalmente si es que la Armada tiene tuición sobre la laguna en qué forma la tendría y si es que nuestra ordenanza es perfectamente compatible con esa tuición también de la Armada y si es que eventualmente la tiene Es por eso que hicimos la presentación la semana pasada a Contraloría y esperamos que la respuesta sea favorable porque creemos finalmente que esto es de sentido común al final del día o sea, vemos una laguna que estuvo seca por cinco años una sequía que ha estado golpeando nuestro país durante los once últimos años que hemos tenido lluvias explosivas e incendios forestales en el verano con un ecosistema que es frágil, que es debilitado todo indica que el sentido común nos llama a protegerlo que hoy en día la naturaleza nos da una segunda oportunidad y no precisamente a atentar con las embarcaciones con una lancha en qué aporta finalmente una lancha a la biodiversidad o al ecosistema a protegerlo por lo tanto creemos que debiéramos tender a este sentido común y esperamos que Contraloría nos pueda orientar y nos pueda dar las razones de lo que estamos nosotros presentándole ante ellos Alcalde, yo me imagino que esta ordenanza también surge porque usted ha visto muchas embarcaciones a combustión transitando aquí por la laguna Culeo eso me imagino que genera preocupación desde el municipio y qué es lo que han visto ustedes nosotros ahora obviamente no hemos visto ninguna lancha pero es probablemente por la ordenanza que todavía está vigente Efectivamente, la ordenanza para nosotros está vigente sin embargo, Armado dice que excede nuestro límite nosotros creemos que sí, estamos mandatados por ley a cuidar el medio ambiente el turismo, eso está la ley orgánica constitucional de municipalidades por lo tanto tenemos nuestros motivos por los cuales creemos que tenemos plena jurisdicción para poder dictar este tipo de instrumentos han habido escaramuzas aisladas de ciertas personas que insisten en enviar embarcaciones meter embarcaciones a la laguna la comunidad las rechaza abiertamente o sea, hay una presión social también al respecto que está muy en contra de esto por lo tanto, ha sido también esta presión social es la que evita que finalmente que embarcaciones lancha, moto, de agua estén en la laguna y nosotros procuramos y entendemos que ojalá hayan más deportes náuticos kayak, vela que son aquellos que pueden convivir también con este ecosistema es por eso que nosotros estamos esperando que Contraloría nos dé la razón y que finalmente la Armada nos ayude a controlar a que no exista este tipo de embarcaciones creemos que el sentido común es el que debe primar en estos momentos usted alcalde ha podido conversar con algunos de los vecinos me imagino que ellos también están preocupados por mantener la biodiversidad de la laguna Culeo pensando en que hace muchos años que ustedes no veían la laguna de esta manera con esta cantidad de agua con la biodiversidad que hay la vegetación que hay también me imagino que ha tenido esa conversación con vecinos hay un consenso generalizado en la comunidad o sea, cómo logramos y cómo cuidamos la laguna cómo no nos podemos farrear esta segunda oportunidad que la naturaleza que Dios nos da de volver a tener la laguna con agua entonces, aprender de las lecciones del pasado aprender de lo malo que fue finalmente la sequía de cómo esto afectó y que se secó la laguna por completo y cómo hoy en día podemos volver a recuperarla podemos volver a protegerla y ocupar todos los medios también que existan para que esta protección estalle y en eso los vecinos hay un consenso generalizado y claramente hay algún grupo mucho más pequeño que busca yo digo, es como un interés mezquino de satisfacer una necesidad de dar en lancha la laguna Alcalde, era y para explicarlo un poquito si se puede hacer acercar hacia acá alcalde, por favor a Maribel en el estudio justo mientras hablábamos con el alcalde lo entrevistábamos va transitando una lancha por ese lugar entonces ahí pueden observarlo a través de la imagen de Felipe Miño Alcalde, ¿qué le parece esa situación? Es muy penosa lo más probable es que también es como de cierta forma es desafiante y si es que necesitamos aquí poder o sea, si la Armada nos quiere ayudar es que nos ayude precisamente a controlar esto o sea, oye ojalá tuviéramos acá un punto fijo donde pudieras controlarlo que nos ayudara a hacer cumplir la ordenanza, cumplir de que esto hoy en día estamos en un ecosistema que recién se está recuperando recién están volviendo a la fauna recién está volviendo la vegetación palustre de la laguna Culeo hoy en día tú puedes ver el agua que el agua es transparente tú puedes mirarla antiguamente cuando estaba era el full laguna Culeo con lancha por todos lados el agua estaba toda contaminada con restos de aceite tú ni siquiera te mirabas los pies entonces la verdad es que uno no entiende finalmente cuál es el sentido de poder hacer satisfacer cuál es la necesidad de satisfacer una lancha navegando por la laguna Culeo cuando tanto daño y cuánto tanto también nos dolió cuando esta se secó claro y eso es lo que hablábamos hace un rato también Maribel con el alcalde fuera de cámara conversábamos que que en algún momento el agua de la laguna Culeo estaba completamente estancada pero ahora no ahora está recibiendo agua de la cordillera sabemos que está con esta vegetación se está limpiando por ende el agua se está manteniendo en perfectas condiciones y hay preocupación de que se comience a evaporar también por las altas temperaturas entonces por eso es tan crucial también mantenerla y cuidarla o sea cuando varias cosas por ejemplo ya va a comenzar a descender y es normal que comience a descender está empezando a hacer calor sin embargo el estero pintueto ya sigue aportando agua y eso es positivo para la laguna la vegetación que está volviendo a existir la laguna permite limpiar permite oxigenar permite mantener la laguna en buenas condiciones pero pero cuando metemos este tipo de embarcaciones que destruyen todo a su paso lo único que hace es destruirla Alcalde Maribel que está en el estudio y que nos está escuchando atentamente nos quiere hacer una pregunta yo le transmito la pregunta muchas gracias Bárbara Alcalde mire la verdad es que estamos mostrando esta imagen preciosa preciosa se ve la laguna Aculeo ahora con agua en algún momento fue lamentablemente un ícono de la sequía que está viviendo en nuestro país y usted lo ha dicho ahora se le da una segunda oportunidad por eso esta ordenanza que emite en el municipio para evitar que lanchas puedan circular ahí en la laguna la pregunta es ¿qué pasa por mientras hay una resolución de Contraloría? por un lado está la ordenanza del municipio que impide el paso de las lanchas grandes pero por otro lado la Armada dice que no que no es menester del municipio prohibirlas ¿qué pasa mientras todavía no hay un dictamen de Contraloría que pueda zanjar esta discusión? nosotros vamos a hacer valer nuestra ordenanza porque claramente la Armada puede tener una opinión jurídicamente nosotros creemos que no está ajustada a derecho la opinión de ellos por lo tanto nosotros vamos a seguir haciendo valer nuestra ordenanza y los inspectores municipales van a tratar de fiscalizar lo máximo posible que evitan y cursar las infracciones que correspondan al respecto por lo tanto en la medida que nosotros podamos entrar a fiscalizar y logremos detectar de dónde salió la embarcación vamos a cursar las multas que están establecidas por la ordenanza y eso vamos a ser implacable y aquí con esa lancha que salió lo que va a ocurrir es que van a venir inspectores van a buscar de dónde salió y si logramos el ingreso vamos a cursar la infracción también a esa persona en eso vamos a estar hasta menos que el órgano controlador nos diga lo contrario esperamos que eso no sea así y esperamos que finalmente la armada nos pueda contribuir finalmente a cuidar este ecosistema que está tan frágil hoy en día ¿ustedes han hablado directamente? ¿Las personas que utilizan las lanchas a combustión son propietarios de las casas aledañas de acá de la laguna de Agulia? Habitualmente sí son propietarios de casas aledañas y también de algunos campings en particular que eventualmente hemos detectado que estarían arrendando con esos fines ¿Alcalde? ¿La utilización de kayak no hay problema? Kayak han hecho cuando hace viento con vela Windsor o sea en eso no hay problema también la laguna no solamente no se trata de que la laguna se mira pero no se toca no la laguna se mira se toca se disfruta pero cuidemosla protejamos la laguna nos costó años de sequía fue el ícono de la sequía no solamente para Chile o sea no como olvidar la imagen de la NASA que daba cuenta como la laguna Culeo se había secado entonces tenemos esta oportunidad única no sabemos si el próximo año va a llover nuevamente el cambio climático es una realidad que nos dan lluvias torrentosas de un momento para otro por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo cuidamos y protegemos esta laguna Culeo que también es un signo de la sequía en la región metropolitana es motivo de orgullo para los culeuanos para los ranguinos para los paininos finalmente y nosotros como municipios tenemos el llamado a protegerla a cuidarla y establecer las herramientas que tengamos nuestro alcance y claramente esperamos que los demás órganos del estado en este caso la armada nos pueda contribuir a eso finalmente nos pueda contribuir a cuidar y a proteger la laguna Culeo más que nos diga oye tú no puedes hacerlo y a mí no me incomoda que hayan embarcaciones dentro de la laguna porque yo creo que eso está errado está fuera del sentido común y eso yo creo que es algo que en este país hoy en día debe primar por sobre todo Alcalde Maribel tiene una pregunta también del estudio así que ahí la vamos a escuchar Sí pues le quería preguntar precisamente alcalde usted ha tenido algún tipo de conversación directa con la armada algún representante de la institución entendiendo la pugna que hay ustedes dicen que esta ordenanza del municipio impide embarcaciones mayores transitar navegar por la laguna Culeo la armada dice que no es menester del municipio son ellos los que deciden han hablado ha habido contacto y lo otro que vos puede tener por ejemplo el ministerio del medio ambiente entendiendo que lo que usted busca a través de su municipio es proteger la biodiversidad la flora y fauna no que ha llegado ha vuelto ha retornado a la laguna Culeo si efectivamente nos visitó en agosto este año el capitán de puerto de San Antonio quien nos venía a decir deje sin efecto la ordenanza aquí quien manda soy yo y pueden haber embarcaciones sin ningún problema nosotros le dijimos está bien yo creo que usted está equivocado le entregamos los antecedentes por los cuales consideramos que estaba equivocado quedaron de analizarlo y finalmente a fines de octubre en el periodo este que llegó una resolución donde mantenían la posición entonces con esa resolución y ya habiendo reintegrado yo en mi función que fue el periodo de elecciones solicitó al equipo jurídico que pudiéramos ingresar a Contraloría para que bien dirimiera este asunto porque claro ellos te hicieron una opinión nosotros tenemos otra nos corresponde en este caso que Contraloría lo resuelva nosotros creemos que están equivocados yo creo que quienes están extralimitándose sus atribuciones precisamente la Armada hay una serie de elementos que jurídicamente van a tener que sostenerse en Contraloría porque habrían varias consecuencias posteriores si es que eventualmente tuviera tuición la Armada y ahí están los antecedentes que nosotros le propusimos a Contraloría para que pudiera resolver finalmente a favor nuestro y el Ministerio de Medio Ambiente mucho tiene que ver de hecho nosotros hace algún tiempo hace algún tiempo atrás nosotros ya iniciamos la solicitud de declaración de humedad urbano de la Laguna Culeo que hoy en día está precisamente en tramitación en la Serem y en Medio Ambiente precisamente para evitar este tipo de situaciones como las que estamos viendo hoy en día perfecto perfecto alcalde gracias por toda esa información yo los dejo con la imagen de la laguna tenemos la laguna Culeo de fondo Maribel que realmente se ve preciosa preciosa el alcalde no veíamos esta imagen al menos hace 5 años 11 años también de sequía en esta laguna por eso es tan importante cuidar la vegetación que hay y la biodiversidad de este sector que hasta ahora se ha mantenido y que hay preocupación de que se siga reduciendo al menos el agua porque ya vemos como hay al menos una línea blanca que fue hasta donde llegó el agua con las precipitaciones que tuvimos en junio de este año y ya ha retrocedido al menos un poco entonces también está esa otra preocupación Maribel y por eso también el llamado que hacen desde el municipio de Paine a poder cuidar la biodiversidad de esta laguna que es tan emblemática de la comuna si pues hay que cuidarla así que vamos a estar pendientes también de la resolución de Contraloría a ver que dice como zanja esta punta entre el municipio de Paine y también la Armada muchas gracias Barbarita gracias alcalde también por este contacto